¿Puedes hacer el chac para el sonido? Perfecto, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Mira, yo un día vi una película que se llama Una Lonely Place en inglés, de Nicolás Rey, en un lugar en el mundo, que fue lo que me decidió hacer cine. Tenía 15, 16 años, la vi solo una noche en mi casa, yo tengo muchos hermanos, pero en ese momento estaba yo solo en un salón, empezó la película, lo ponían en muchas grandes películas en televisión española, una época que ya acabó hace tiempo, y una película maravillosa en blanco y negro que hablaba de la historia de un guionista. Y hablaba un poco del mundo de Hollywood. Hace poco le puse a mi hija, me preguntó por qué decidí hacer cine, lo mismo que me has preguntado tú, y le dije por esto, y le fuimos a Filmin y le puse la película y la vi con ella, que hacía muchísimos años que no la veía. Eso fue lo que me he decidido hacer cine. A partir de ahí quiso hacer cine sí o sí. ¿Porque producir y dirigir es lo mismo? ¿Se parecen mucho? No se parecen, pero yo siempre he tenido facilidad para buscar dinero y para organizar. Entonces me empezó a pasar lo que me ha ido pasando en la vida, que yo con mis amigos que tenían en aquella época, que querían hacer cine, ellos eran incapaces de producir, y yo sí era capaz. Entonces ya hacía lo mismo, ya dirigía Cortos en Super 8, después ya hice Cortos en 35, pero Cortos en Super 8 jugaba a hacer humor con los anuncios, o sea, con una cámara de Super 8 ya empezaba a hacer lo mismo, a dirigir y a producir. Soy una especie muy rara, muy poca gente como yo. De hecho hace poco estuve hablando con Marta Esteban, y salió tu nombre. Porque es indistintamente lo que tú haces, dirigir, producir, es como casi un estado de ánimo. Ahora me apetece esto, ahora me apetece trabajar con esta señora. Sí, es un poco eso. A mí me vienen muchos directores y directoras a ver si quiero producirles. O sea, con algunos encuentras el proyecto, con algunos encuentras el dinero, porque nunca se habla de las películas que no se hacen, pero hay muchas películas que no salen, incluidas de director o incluidas de productor. Según si yo lo veo, por ejemplo, ahora quiero hacer una novela de Rosa Montero que me ha encantado. A mí me encanta Rosa Montero. Hoy ayer estaba aquí en Barcelona. Ah, sí, pues voy a hacer, compré los derechos de una novela suya, La buena suerte. Vale. Y decidí hacerla, pero decidí que, aunque a mí me gustaba mucho, cuando haces una película, a ti te lleva más o menos dos años. Y ahora hasta más, porque ahora encontrar dinero cuesta más tiempo y más esfuerzo. Entonces, durante dos años, una vez que estoy con una película, no puedo dirigir otra. Entonces ya tiene que ser, en ese caso busqué una directora para hacer la película. Y vamos a intentar hacerla, ya veremos si sale o no sale, porque es un proyecto, el guión que ha hecho la directora, como una guionista, me gusta mucho, y ahora empieza la búsqueda de la pasta. Una parte importante en el cine. He visto, he leído el dosier y he visto que te costó un poco que te vendieran los derechos. Sí, porque había varias productoras, no solamente españolas, sino de América Latina, porque esta es una función que se ha estrenado en todos los países, en todas las capitales de toda América Latina, desde México, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Uruguay. Entonces había más productores que yo interesados en la película. Yo lo conseguí por suerte para mí, porque me ha sido una gran experiencia hacer esta película. Viendo la película parece que es como, quiero pararme, quiero un solo escenario, y a partir de ahí a jugar un poco a lo que es el armamento del cine, ¿no? O sea, conseguir atrapar al espectador con poca cosa, ¿no? Sí, bueno, más que la historia me interesaba, me gustó, trabajamos el proyecto. Me permitía ser muy libre, porque es una película que he hecho sin ayuda pública, sin dedicar, sin tener las televisiones. Después han ido entrando, van entrando, pero no las tenía. Entonces me podía permitir el lujo de hacer la película que quisiera, con el elenco que yo quisiera, sin que nadie me diga, pon a este, pon a otro, necesito actores más conocidos o menos conocidos. Y eso fue así. Y después ha sido una película que podía hacer esto, que es rodarla en orden. Era un sueño que yo tenía, poder hacer, precisamente con Marta, que hicimos juntos, Tierra de Libertad, o Martín H., Adolfo Aristarain, son películas que habían salido muy bien y que yo tenía la conciencia de que había salido bien. Una de las cosas es porque se habían rodado en orden. Entonces eso te permite el arco de los personajes poderlo modificar o no. Si tú rodas la secuencia última de la película al final, seguro que no habría salido como ha salido, porque habría habido detalles que no, a lo mejor no me habría dado cuenta. No me habría dado cuenta de que tenía que dar indicaciones a los actores que estuvieran diferentes de cómo han estado el resto de la película, a dos de los actores, detalles que tienen que ver con el proceso creativo de haber firmado o rodado la película en orden. Y el elenco coges a dos actores que ya estaban en la obra de teatro, pero los otros restantes no estaban. ¿Cómo conformas? Porque es a la vez un reparto complejo, pero parece que hay mucha unidad entre ellos. Bueno, yo he ido buscando actores, otros algunos hubiera podido tener a todos los actores de la obra, porque estaban bien en la obra, pero a mí me parecía que faltaba contraste de algunos de los actores con los otros. Yo creo que el elenco de la película tiene que estar pensado en función de la pareja y en función del grupo. Entonces eso fue lo que hice a partir de que había dos que sí querían, que sí querían, sí podían, porque a veces también hay otra actriz que hubiera podido estar en la película, pero que no estaba ocupada en las fechas que iba a hacer la película. Entonces te tengo que preguntar por el montaje, porque aparte de que conozco a Clara, que la vi hace poco, por cierto, arrestó por Barcelona. Claro, porque Clara se ha vuelto a vivir a Barcelona. De hecho la quiero llamar ahora porque... A mí me escribió ayer, porque va a ir al DA a un festival de cine que hacen, a la inauguración, por si quedamos y tomamos algo. ¿Cómo trabajas el montaje? Porque a veces hay secuencias muy largas y a veces es difícil saber cuándo tienes que cortar y qué va a venir después de una secuencia larga cuando estás trabajando en un solo escenario. De hecho hay un momento que van al lavabo y es brutal, porque hay un corte pero es muy tenso, parece una película de terror. No sabes qué va a ocurrir. Bueno, yo creo que gran mérito es de Clara. Yo tuve la suerte de que Clara... Yo la había conocido como ayudante de Teresa Fon en algunas películas que habíamos hecho con ella de ayudante. Me había parecido ya una chica muy lista en opiniones cuando estaba con otras películas y la llamé porque quería probar o hacerlo con gente más joven, no solamente el montaje, sino la música también. Y bueno, pues con Clara ha sido una maravilla. Además Clara me permitía hacer otra cosa que yo soñaba, que durante el rodaje ella pudiera venir a ver allí para que viera el ambiente. Ella me contó el otro día en Málaga que sus profesores de montaje le habían dicho que no había que ir a los rodajes porque contamina el montaje. Eso me parece una chorrada porque me parece que el que haya venido al rodaje ha ayudado a que entendiera el proceso creativo, a que viera cómo habíamos hecho las secuencias y a mí me permitía hablar con ella de cada día, cada día que ella estaba, me permitía hablar de lo que ya había visto. Entonces yo creo que eso también ayudó para el montaje y después su talento, porque Clara tiene mucho talento. Sí que tiene esa sensación de película de work in progress, de que se está haciendo toda la vez casi, ¿no? O sea, el montaje, la película, es una película con pocos días de rodaje, pocas jornadas. Sí, está hecha en tres semanas. La clave de la película fue que ensayamos mucho, tanto previamente como sobre todo la semana antes de empezar ya pudimos ensayarla entera en el decorado puesto. Es como si aquí pudiéramos venir a hacer una secuencia en este bar donde estamos, de un hotel, y pudiéramos venir a ensayar con la barra allí donde está, con todo. Por cierto, este es un decorado estupendo para un rodón. No parece el barro de un hotel. No parece el barro de un hotel. Solo me queda una. Y entonces eso fue muy clave para poderlo hacer. Mira, yo tengo una sensación que eso es algo que me pasó el otro día viendo la película con el público en Málaga. Yo tenía la sensación de decir, había algo muy bueno de cómo hicimos la película, porque cambié de cómo la quería hacer a cómo la hicimos, que era como estar acompañando a los actores en el escenario. Era, es decir, ellos están actuando en un, como estuvieran en un teatro, en un escenario, y estuviera, tú cuando vas al teatro ves las obras de teatro, las ves en plano general. Casi siempre, no sé que esta es la primera fila que puedas hacer en cuadres, pero normalmente las ves en plano general. Y eso lo que quería era contarlo con los planos y con las miradas, las reacciones de los personajes. Pues Gerardo, un placer hablar contigo, muchas gracias. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Espero que vamos, que sea pronto.